Yo sabía que esto a mí me iba a pasar Que sería una noche y después quedaría la nada Está lloviendo en mi corazón, frío esquimado La puerta estaba cerrada hasta que llegaste tú Y me hiciste ver las cosas diferentes Si estás sola dale más mi mente A donde va resaltas ante otra gente Para que entre en otro ambiente Eh, te vi sola en la disco que rico como bailas Si tienes par de amigas esta noche ven y tráilas Que te sientes en fuego cuando beso tu espalda Te quitemos las ganas Eh, te vi sola en la disco que rico como bailas Si tienes par de amigas esta noche ven y tráilas Que te sientes en fuego cuando beso tu espalda Te quitemos las ganas Mírame bien, decime si no te pasó lo mismo a vos también Que quedé con más ganas desde la primera vez Desde que me levanto ahí estoy pensando en usted Que tú besos ahora bien hasta que llegaste tú Y me hiciste ver las cosas diferentes Si estás sola dale más mi mente A donde va resaltas ante otra gente Que entre en otro ambiente Eh, te vi sola en la disco que rico como bailas Si tienes par de amigas esta noche ven y tráilas Que te sientes en fuego cuando beso tu espalda Te quitemos las ganas A la cena Hey, seguimos Mandándole cubia Dímelo, relax Haz